¿Qué es un partido difícil de visita con un rival que juega súper bien? Busca siempre salir jugando con jugadores muy jóvenes y que tienen buen pie. Sí, este es un equipo que juega más, que obviamente estando de local va a proponer como lo hace la mayoría de las veces. Así que se va a hacer un partido mucho más entretenido en ese sentido del juego, así que esperamos ir a ganar allá. La verdad es que nosotros entrenamos para ir a jugar a cualquier cancha e ir a ganar. Si los resultados muchas veces no se dan, son por circunstancias del partido, como todos saben, pero siempre entrenamos para ir a ganar al rival con quien nos toque. Bueno, en lo personal muy contento porque, primero por volver a las citaciones, trabajaba principalmente para eso, para estar con mis compañeros el día anterior al partido. Entonces, eso me tiene muy contento. Después de entrar también me pone muy feliz y aportar con algo de mi juego también me pone contento. Sí, como te dije, nosotros entrenamos para ganar. Después los partidos, las circunstancias que se pueden ir dando, son cosas fortuitas que se dan. Nosotros no vamos pensando en que, chuta, jugamos de visita, vamos a empatar o vamos a perder. No, nosotros vamos a buscar los tres puntos. No, yo he estado súper seguro todo este tiempo de mis condiciones, de cómo me entreno. Así que, siempre...